Para mi Nano Hola Mr. Stupid Girl ¿Y esto? Unas pegatinitas Estas que chulas, ¿no? Oye, no están mal Muy buenas Qué guapo y que sexy vas, ¿eh? Eh, sí, claro ¡Pandalo a un cuarto, tío! Es que hay que protegerlas, tío ¿Qué ha dicho, tío? No sé, ¿se ha activado el modo voz? ¡Hola, qué tal! Se ha activado el modo voz y dice Claro, siempre estoy de guardia, no sé por qué Claro, siempre que estoy de guardia ¿Qué tal habéis comido? ¿Qué tal la partida? Es que he estado trabajando ¿Qué? ¿Qué tal la partida y todo? Muy bien De hecho, corría el airecito ¿Sí? Y no ha hecho excesivo... Habéis estado en la guardia Sí O sea, hemos sudado Hemos sudado un montón y con el sudor y el airecito se refrescaba un montón Para eso suda el ser humano Tío, es que esta es muy asquerosa ¿Cuál te vas a poner? No lo sé Yo me pondría esta Esta es la que yo me he traído Claro, si te la puedes probar Pero es que este es un asco, tío Este es muy de puto Menos mal que no juego porque yo no tenía ninguna La opción... La opción paso desapercibido Y me ha hecho mi abuela Las abuelas que tanto saben Me dice... Toma esta Digo, hostia, pues esta sí Esta sí que renta Es muy hardcore, eh Toma, toma Es que te mola esto Es como un cuadro abstracto Yo voy como a full No me cabe, tío Sí, que es un elástico Ah, vale Dios, chilla muchísimo Tiene que estar al revés, ¿no? Sí ¿La vas a llevar, eh? Yo, sí Ah, tú Sí 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 Tú sí que sabes La mañana perfecto, eh Ahí el rebote ¡Vamos! ¡Claro, claro! ¡Oh, ya! Dime eso, eh Ah, vale ¿Una pajarita? No, no, yo pajarita no llevo No, no, yo pajarita no llevo No, no, soy adulto, vamos La única cosa que llevaría muy bien Espera ¡No! ¿Quieres más? O sea, tienes material textil de tucanes Mira, este es, este es el especifico Este es uno que dijo, que dijo Voy a coger el patrón y mira lo que me encontró Un tucán que está haciendo Y mira, ese, eh Está chulísimo, eh Está haciendo Las gorras patagonian Eso ya está Caja rural, tío Tío Escúchame, no has hecho nada de un patrón Que valga más que eso Y otra que tiene que poner Tex-Mex Army Tienes que coger una espiga o algo así Y meterte en la boca Sabía que eras tú Espera, espera, ¿me lo parece a mí o está como sudada rara? Está como sudada, está sudada de Yauro, tío Le falta el hilito blanco Del que acaba de venir de recoger naranjas del campo Esto es lo que más me gusta del pantalón Elástico, tío, elástico ¿Por qué no se te salen los huevos? A mí se me salen ¡Ah, tiene camel toe! Tiene camel toe Ese que dice Ese que dice, ¿eres cordobés? No, así Dice, ¿no? Y este es flamenquín ¡Uh! 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 El otro día mi novia me dijo Que me la follase como nunca me la hubiese follado Y me la follé como una gorra de la cajarula ¡Jajaja! 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 Un baño termal es por la noche se la follé el garaje ¿Qué pasa que todavía no se ve? ¡Jajaja! 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 ¿Literal? 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 Sí, sí Se partió Ah, tiene también Tiene como una peletina ¿Puedo quitarlo? Y me pilló una mepiborada Por eso estos caradores son los mismos Sí Mira lo que mono y que pequeñín que es ¡Jajaja! ¡Que pequeñín! Muy chico Esto no es lo de mi madre Te puedes disfrazar de male ¡Ahhhh! contrôle... ¡ marchedoooestrón! ¡Ahora no lo no lo no lo no lo lo! ¿No eso le toca a mi? pero eso no es de la caixa rural yo y mi amigo tienen problemas Dios que cringe y tu pero que coño por el momento sabemos que es muy peligroso y el campo está en base de mantenimiento muchas zonas abiertas son 52 metros fuera del terreno y vais a pasar mucho calor a la mínima que notéis con calor o lo que sea parar abrimos la funcione y tenéis agua ¿Vale? Porque va a pegar mucho hasta adentro. Oye, hija de mareada gente, que no nos estamos enterando. Vertix, después, por favor, tú te caes. ¡Aquadad por culo! Un aplauso para Vertix. ¡Bien! Una regla súper sencilla. De normal aquí, por hueco, finales. ¡Fuera! ¡Echarás la culpa también! ¡Hay un ruso! ¡Yo no! ¡Aprantar y disparar al cuerpo! ¡Aquadones que paso llevamos placa! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Yo no! Todo lo que sean contenedores, y lo que existe a nivel de solo, está sumamente prohibido subirse. Toda la pasta en la que cubre el campo, es para la... ¡Las wholeen las piezas de wanting ¡Vale! 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 ¡Has de un dramático Chimpunquín! ¡Conic! ¡Conic! ¡No esté... un snack! ¡Just don't! Snack. La respuesta te sorprenderá Pasa al médico Hay mil entradas en un contenedor Vais a ver, no voy a decir lo que es, pero cosas en el poblado Vais a ver enseguida lo que es La coche borra, tío, la china Están asaltando por mi cordillo, tío Patagonia es el pasado Me muevo el dedo ¿Vale? ¡Si te levantan, es para atrás! ¡Que me muero del Dr. CISTA! ¡Eh, eh, eh! Vaya, vaya La boteta de entrepalladas La boteta de entrepalladas, privado No lo pierdo... Vale No lo movais muchisimo ni abrais puertas que no movais ni nada Esa es una opción, son dos misérenes grandes Médico! 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 Médica, medica, medica ¡Fuck! ¡I'm riding a game! ¡I'm fighting game! ¡Fighting brain! ¡Vivo! 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 ¡Vivo!